Música ¡Hola chicos! Bienvenidos, soy Blessure Vamos con un nuevo Pokémon en 5 pasos Donde aquí siempre vemos la estrategia de un Pokémon más a fondo Los dos anteriores que vimos fue a Tapu Koko y Haulucha Los dos principales integrantes del team Pollos Hermanos, los llamé así Haciendo una referencia y un buen guiño a la serie de Breaking Bad Pero no solamente por eso, sino porque Haulucha y Tapu Koko Tiene una pequeña especie de cresta en la cabeza Dije, pollos hermanos El hermano mayor, tampoco con el hermano menor, Haulucha Y en ese equipo hay un integrante que es Goli Sopod Que nos encanta, también conocido en el equipo como el Tito Goli Y queríais que hiciese la estrategia Ya sé que hice a Goli Sopod en 5 pasos hace 9 meses Pero no tiene nada que ver La estrategia básica que le hice en aquel entonces Con la que os ha gustado mucho Que es esta, de acuerdo, que os voy a enseñar hoy y ahora mismo Porque sabe perfectamente la función que hace Goli Sopod en el equipo Que resumiendo mucho Hace de escudo para Goli Sopod Perdón, para Haulucha y para Tapu Koko Hace de escudo Él se encarga de recibir los golpes Aparte de otras funciones Vamos con él y os comento todo punto por punto Vamos con Goli Sopod Bien chicos, aquí estamos con el monstruo de Goli Sopod Que lo primero que tengo que defenderle Es que ya sé que muchos de entrenadores Pokémon No, ni siquiera lo miran para utilizar Por el simple hecho de su habilidad Que es retirada Pero se le puede sacar provecho Y yo estoy, la verdad, no voy a mentir Estoy muy, pero que muy orgulloso De poder haber metido a Goli Sopod En un equipo bastante competitivo Con una core muy chula como es la de Haulucha Y Tapu Koko Y encima haciendo la función perfecta, ¿vale? Hay algunos combates que se luce más, lógicamente Y otros menos Pero siempre cumple Chicos, de verdad, igual que Megagron Siempre cumplen La función del equipo que a unos gusta más Y a otros gusta menos Es simplemente ayudar a la escoba Como yo le digo, Haulucha Es preparar el terreno Debitando con tóxicos, con púas, con trampas rocas Que si te brito aquí, que si te golpeo para allá Pero cuando se haga Haulucha bien posicionado Se puede meter un danza espada Y barra todo lo que quede, ¿vale? Esa es la misión que tiene el equipo Pero hablamos de Golisopod Os lo voy a contar en 5 pasos Como siempre Bastante sencillos Para que podáis tener a este Pokémon Listo para vuestro equipo Pero reconozco que Golisopod No funciona en todos los equipos, ¿vale? Tiene que hacer Yo lo llamo Pokémon Escudo Un Pokémon en el cual Se va a encargar de molestar De fastidiar Pero sobre todo De darle el momentum perfecto O cubrirle un buen golpe Para que luego salga el Pokémon Y la lie Como es Haulucha, ¿vale? Primero que todo Los stats de Golisopod Porque vale que tiene una habilidad Dudosamente utilizable O en X ocasiones no se va a utilizar Pero no con menos de vista Los stats de Golisopod Atentos, ¿vale? El Tito Goli Tiene vida 75 Brutal, ¿vale? No está del todo alta Pero tampoco es baja Brutal Bien Decente ¿Vale? Me lo compro Esa SPS Atentos a eso Que son dos buenos stats brutales Ataque Tiene 125 de base Sin ponerle ni siquiera ningún EV Tiene un muchísimo ataque físico Por ese lado Vamos a sacarle provecho Pero no es eso lo más alto que tiene La defensa física de Golisopod Tiene 140, chicos ¡Bestial! Por la parte física El Tito Goli Aguanta muchos golpes Ok Ataque especial 60 Me da lo mismo No lo voy a gastar Defensa especial, chicos Tiene 90 Es decir Y velocidad 40 Vale Los 6 stats Tiene buen ataque Buena defensa Buena defensa especial Y lo único malo Por así decirlo Es la velocidad Que dentro de un Triglum Se puede arreglar O también El ataque especial ¿De acuerdo? Incluso me interesa Que sea lento ¿Vale? Para que salte la retirada Y haga su función Sigo, ¿vale? Las habilidades De Golisopod Solamente tiene Una El segundo paso Aquí vamos a ir muy rápido Que es esta, chicos ¿Vale? Retirada Abandona el terreno de combate Cuando sus puntos de salud Se ven reducidos a la mitad Para evitar males mayores Esto, esto, chicos Se asimila al objeto Botón escape Cuando lo golpean El Pokémon salía pitando Y dejaba entrar a otro Pokémon No, pues ese Ese mismo objeto Es el que tiene No exactamente igual del todo Pero muy parecido Golisopod de habilidad Cuando le bajan a la mitad de vida Él se tiene que ir Así que ponerle a un Golisopod Con Bosteando sendanza espada y tal No es del todo Saber que tengáis una citrus berry Y os curéis Para que podáis golpear Así que yo me comí mucho la cabeza Pero yo cuando me gusta un Pokémon Mucho, mucho Como es Golisopod Hay gente que no le gusta Y lo respeto totalmente Por la habilidad Porque ya sé que en todos los equipos No puede funcionar Pero yo me gustó mucho Comerme Romperme el coco Sacarle provecho A lo mayor posible Al equipo Y sobre todo A Golisopod A este Pokémon Quería jugar un equipo Competitivamente Que me diera muy buenos resultados Y me los está dando Chicos A mí me está gustando mucho Estoy muy, muy, muy Repito Orgulloso De haber podido hacer este Pokémon Utilizable En algún equipo competitivo Y que me dé resultados ¿Vale? Lo importante es que te dé resultados No solamente inventar por inventar Y Metiéndolo con cabeza Y yo lo he metido con cabeza Es un Pokémon Que hace de escudo Para Tapu Koko Y para Hawlucha El cual le va a dar momentum Ahora os explicaré Cómo es esto del momentum ¿Vale? Lo primero He hecho stats He hecho habilidades Ahora vamos con los ataques De Golisopod Y con la función De Golisopod ¿Vale? Los ataques que tiene este Pokémon Aprende una auténtica Barbaridad de movimientos Muchísimos ¿Vale? Muchos, muchos, muchos Los cuales Me ha hecho dudar Incluso en un movimiento Que os voy a comentar ahora El movimiento más característico De Golisopod Es Escaramuza Es un ataque tipo bicho El cual sale Con prioridad más 2 Y puede golpear en el primer turno Primero haciendo mucho daño De tipo bicho Tiene un buen ataque físico Así que mola ese movimiento Pero se usa Solamente una vez Luego la incorporación Del Chupavidas Bosteado ahora la potencia En la séptima generación Es interesante Porque hace que Golisopod Pueda aguantar más En el combate ¿Vale? Con el Chupavidas Se va recuperando Y recibe stab también Es un ataque físico Y aprovechamos su ataque físico De Golisopod Pero aprende Muchas cositas Por ejemplo Aprende Concha Filo Que no está nada mal En ese momento tipo agua Pero yo prefiero El Hidroariete Que recibe más potencia Y encima tiene la probabilidad De reducir la defensa física Lo cual haríamos A Golisopod Más potente Con sus movimientos De pegada Tiene 2 Estos 2 reciben stab Porque es un poco Un bicho agua Como estáis comprobando Allá arriba ¿Vale? Tiene esos 2 Estas por movimiento Tanto de agua de Hidroariete Como de Chupavidas De tipo bicho Aprende más movimientos Por supuesto Aprende un movimiento Que me pareció muy muy curioso Ya que si lo podía plantar Delante De algún atacante físico Y esto me hizo dudar mucho Si ponerlo o no Y quitar el Hidroariete Incluso ¿Vale? Que es el Defensa Ferrea Aumenta mucho La defensa física Ya he dicho Que Golisopod Tiene 140 Defensa física Si se lo aumentamos Aún más Lo hacíamos Más potente Pero para ello No quería La Figi Berry La Valla Igos Le hubiese puesto La Valla La Citrus Berry La Valla Cidra Para que no salte la retirada Y pueda seguir Tanqueando Golisopod Pero luego pensé Y digo No A mi me interesa La retirada Me interesa mucho La retirada En Golisopod Para darme momentum A mis 2 Pokémon Que quiero Son las estrellas del equipo Que es Tapu Koko Y Jaulucha Sigo comentando ¿Vale? Aprende más ataques De este Pokémon Aprende muchísimos Muchísimo Como por ejemplo Por ejemplo Voy a decir Movimientos que aprende él Muy buenos Danza espada Defensa ferra Ya lo he dicho Aprende el escaramuza Y también lo he comentado Golpe aéreo Muy bueno Aprende el Corpulencia Aumenta ataque y defensa Pero yo sigo siendo Un entrador Que para él No le pondría ataques de bosteo Si tiene la retirada Y quizá os pegan Una avalancha Por ejemplo Salta Una avalancha fuerte Salta retirada Y perece el bosteo ¿Vale? Entonces no lo recomiendo del todo Aunque es arriesgado Pero bueno Lo aprende Aprende también el Puya nociva Aprende ataques Incluso por la parte especial Curiosos como rayo y hielo Lo aprende Aprende demolición Por la parte física También de tipo lucha Incluso aprende a Quiet que es prioridad Con agua Así que tenemos Dos ataques de prioridad Incluso con él Golpe bajo también lo aprende Que también es un golpe Muy interesante Para este Pokémon Curioso Aprende cascada Golpe muy fuerte Por la parte física Así que lo que es Moveset El Pokémon está bastante Equipado ¿Vale? Porque para ponerle X estrategia Lo podemos hacer De muchas maneras Pero yo Le he puesto Estos cuatro ¿Por qué el tóxico Y por qué las púas? He dicho que Golishopo Hace de escudo Y hace de mejor Digamos Preparación Para que cuando se haga Jaulucha La pueda liar Así que las púas En esta Generación Digamos que van muy bien Hacen mucho daño Muchos Pokémon Y hacen que luego El cálculo del daño Para Jaulucha Sea mucho mejor A la hora de Barrer ¿No? De remesquilear ¿No? De sweepear Mejor dicho Con Jaulucha Así que las púas De speaker Le he conseguido Poner una estrategia Bastante interesante Este Pokémon Es escudo Y speaker Mete las púas ¿Vale? Y luego mete Tóxico ¿Por qué? Hay muchos Muchos entrenadores Que cuando ven a Golishopo Se vienen siempre A la cabeza Me va a golpear Con un ataque de agua Me va a hacer chupavidas Me va a hacer escaramuza Y retiran Y sacan a la muralla Tóxico Al cambio Se los comen Prácticamente Todos No ha habido Ni uno Que no se coma El tóxico Con Golishopo ¿Vale? Así que bien colado Y esto repito Puede fastidiar al rival Puede no verse esto La vida le va bajando Jaulucha Luego puede sweepear Mejor si hay muchos Pokémon Intoxicados Y con las púas Por el campo ¿Vale? Hasta ahí todo bien He dicho Stats Habilidades Y ataques El cuarto sería Naturaleza ¿Vale? De este Pokémon Pero antes de llegar ahí Dejando que os explique La función de Golishopo En el equipo de Pollos Hermanos A la hora de hacer este equipo Me costó bastante Ha habido varios cambios ¿Os acordáis cuando estaba Zarix y todo? ¿Vale? Ha ido evolucionando el equipo Pero el equipo ya está cogiendo forma Ya estoy cogiendo forma con él Aún no tengo claro Al Kuren definitivo Pero bueno Eso es otro cantar Eh... Kuren Black Por cierto Pero él Tiene esta función Os voy a poner en situación ¿Vale? Golishopo Sale Turno limpio Sale Golishopo Tiene delante a un Pokémon Que le va a hacer avalancha Y si o si Le va a bajar a la mitad de vida ¿Vale? Golishopo sale Podría quizá aguantar un golpe Y meter las primeras filas de púas O tóxico Le golpean a Golishopo Aguanta otro golpe dicho Mete otra fila de púas No llega porque le golpean Y sale retirada ¿Vale? Ya metió una fila de púas Sale la retirada ¿Vale? En ese turno limpio Saquéis a Tapu Koko Metéis el campo de Tapu Koko ¿Vale? Y ahí en ese turno Hacéis ida y vuelta Con Tapu Koko El cual golpe es Tapu Koko es muy rápido Sería muy raro Que alguien le supere velocidad Pero los hay Pero bueno Supongamos que no le supere velocidad ¿Vale? Ida y vuelta Golpeáis Y a quien sacáis A Golishopo Que reciba el siguiente golpe Y salte la retirada O la Figi Berry Para curarse la vida Y volver a liar Se la va a meter Otra fila de púas Y que salte la retirada O simplemente Que se muera Es así de duro ¿Vale? Golishopo Se debilita ¿Y quién sale en turno limpio Con el campo plantado? Y las púas por ahí Jaulucha Sacáis a Jaulucha La semilla electro Vamos a ver Golishopo Luego va Tapu Koko Ida y vuelta Y sacáis a Jaulucha Jaulucha sale Se activa la semilla electro Se activa el liviano Por perder el objeto Os podéis seguramente Bostear con una espada Y los Pokémon Que vayan saliendo Pisarán las púas Y ya podéis empezar A barrer con Puya nociva Acróbata Y pata salto alta Por cierto Añado un dato De Jaulucha Que creo que no lo dije Que es que la puya nociva Está aposta para otro Tapu Koko ¿Vale? Porque aguantaría perfectamente La pata salto alta Si no está bosteado Lógicamente Y la acróbata ¿Ok? Así que esa función Es la que tiene Gol y Sopod Y ya hablaré De Agon Que prácticamente es lo mismo Me evita boosters Y mete rocas Para ayudar con las rocas Y las púas De Gol y Sopod A barrer a Jaulucha Sigo con Gol y Sopod ¿Vale? Repito Lo estáis viendo Incluso hace poco Agon aguantó Un Z-Move De Salamence ¿Vale? Un Z-Move vuelo De Salamence Lo aguantó Saltó a la valla Se curó mitad de vida Y pudo meter las púas Tóxicos Lo que le dé la gana ¿Vale? Es difícil Que un golpe físico Acabe con Gol y Sopod De una Es muy difícil Sigo Stats Perdón Si, Stats Habilidades Ataques Naturaleza para Gol y Sopod Si yo lo que quiero Es llevarlo Defensivo físico Sobre todo agitada ¿Qué le hace esto? Le reduce el ataque especial Que no lo gasto Y le aumenta la defensa física ¿Vale? No voy a hablaros De otro Gol y Sopod Hablo del mío Del tito goli Que os gusta en el team Pollos hermanos Continúo con el quinto Y último paso Objeto Ips y Eps ¿Vale? El objeto Dudé Pero mucho ¿Vale? Al principio le puse restos No me acababa de convencer Nunca saltaba retirada Yo creo que saltaba retirada Para darme momentum Le puse la citrus berry Y me arrepentí Porque aunque le cure la mitad de vida Y no salta retirada Yo a veces quiero Que salta retirada Gol y Sopod Es un Pokémon Que lo lances Como vale Líala lo que puedas Y en turnos limpios Te planto a Coco Y a Haulucha Necesito un Pokémon Que valga de escudo Y el tito goli Chicos Os lo prometo Que lo hace Y me encanta Poder usar A Gol y Sopod No digamos La técnica que más me gustaría a mí Que sería más ofensivo Pero sí De forma escudo Que también tiene una buena defensa física Y bastante decente Defensa especial ¿Vale? Así que No le puse la citrus berry Se la acabé quitando Y al final Hablando con Wilsack Decidimos ponerle La valla Evo Una valla Que el da Figi Berry Que se conoce muchísimo En Muk Alola ¿Vale? Una valla que salta Justo cuando está a punto de debilitarse Salta y se cura toda la vida ¿Por qué hago esto? Porque imaginad Que Gol y Sopod Se queda por la mitad Salta retirada ¿Vale? Vuelve a la Poké Ball Saca a Coco Y de vuelta Vuelve a sacar a Gol y Sopod Si le golpean Y no llegan a debilitarlo del todo Salta la Figi Berry Se cura Y puede volver a saltar a la retirada Para sacar luego a Coco Baja o lucha en turno limpio Es brutal ¿Vale? Ahí aceptamos muy bien Wilsack y yo En ponerle la valla Evo Objetos viables para él No voy a comentaros El Gol y Sopod ofensivo Porque puede ser el Banded Si os gusta pegar opciones Con habilidades O chupavidas O puede ser el resto Mientras que os bosteáis No de otros objetos Hablo de los tres Que yo le he probado Y el mejor es la valla Evo Para este Tito Goli Para este Goli Sopod ¿Vale? Y el último paso chicos Los Ips y los Eps Como estáis comprobando Tiene todos los Ips En vida En ataque, en ataque especial En defensa especial En velocidad Y en ataque especial ¿Vale? Todos los Ips 6 stats Pero realmente Si no queréis utilizar El Ip En ataque especial Os daré igual Porque no lo vais a gastar ¿Vale? Y los EVs Para finalizar chicos Aquí lo tenéis Tiene 2 5 2 2 5 2 En defensa Física Al máximo Para aguantar ¿Vale? Luego tiene 2 48 En vida Por el tema De daño de las rocas Para que tengan la vida Impar Para que no le quiten Tantas Tanta vida Las trampas rocas Que si que le fastidien un poquito ¿Vale? Por eso está luego por ahí El señor Mew Con el despejar Pero eso es tu cantar ¿Vale? Tendría que poner un defogger Y entrar a Mew Si o si Es un poco fastidio Porque también me puedo comer yo Mi propia porquería O sea, quitar mi propia porquería Pero es lo que mejor entraba Así que 2 5 2 En defensa física 2 48 En vida Y el resto que tiene En ataque físico Porque creéis o no Pega dos veces Con la idealidad de chupavidas Está bien Que alguna vez se tiene que golpear Y mola que es Puntito más Por lo menos que lo tenga En ataque En ataque físico Así que chicos Hasta aquí El Pokémon en 5 pasos De esta semana He comentado Al nuevo Golly support Al Tito Golly Que está en el team De pollos Hermanos Que os está flipando mucho Ya tengo 5 Pokémon seguros Y que no os voy a tocar Seguramente estrategia Que son Todos menos Cure en Black Que tengo que seguir probando Cuál es Que mejor me interesa Aunque el de respiro Por la parte física firme Atacando por los dos lados Me está siendo bastante útil Pero tengo que ver Como lo hago Y de verdad chicos Estoy orgulloso Muy orgulloso De verdad De este Pokémon Vale Ya sé que hay gente Que no se va a poner en la vida Que ni siquiera lo va a probar Y lo respeto totalmente Pero a mi me gusta Darle a veces Una oportunidad a un Pokémon Y ver que cumple la función No lo meto por meter Ni mucho menos Quiero siempre que pueda funcionar Y si funciona Y a mi me funciona Y me hace feliz Lo voy a gastar ¿Vale? Aunque quizá hayan mejores Por ahí Me parece estupendo Si a mi me hace feliz Este Pokémon Y me hace la función Para lo que lo quiero Voy a jugar con él Chicos ¿Vale? Así que aquí tenéis Algo de software Que estoy gastando yo En el tiempo Yos hermanos Así que chicos Aquí os mando un fuerte abrazo Espero que os haya gustado un montón Que dejéis un buen like Como siempre en el vídeo Y os suscribáis al canal Si no lo estáis Porque cada día me vais Más y más A ser cada día Más grandes Juntitos Besazos Chao Chau